Colombia Techs de las Américas recibió el certificado UFI, sello de calidad otorgado por la Asociación Mundial de Industria Ferial que se convierte en el indicativo más importante a nivel internacional de calidad y profesionalidad en el sector de ferias y exposiciones. Es grato informar que la versión 27 de Colombia Techs de las Américas del 2015 tiene esa certificación UFI que lo que significa es que tenemos las mejores prácticas a nivel mundial en la operación de ferias. En 2014 la feria recibió la visita de dos certificadores de la UFI que dieron el aval para que Colombia Techs ingresara al staff de los grandes jugadores del clúster textil. Eso nos consolida a nosotros como organizadores de siempre mantener estándares en el más alto nivel y nos permite también estar comparándonos con los mejores del mundo. Los expertos y certificadores de la UFI dan este reconocimiento a Colombia Techs de las Américas, el máximo que una feria puede obtener motivados por el nivel profesional y el carácter internacional del certamen que en su actual versión mantiene una expectativa de negocios futuros por 260 millones de dólares.